Mariposa 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 De familia de buenos principios, ella se encarga de los bellos finales El talento no le falta pa' posar, y no le asustan los pecados carnales Con sus alas en mis vuelos favoritos, yo me voy con todos sus atributos Y solo quiero rendirle tributo, a la forma en la que muestras el fruto Doble, triple, make me come, come, mariposa Let me love you, mariposa, let me lick your ambition Marip, marip, mariposa Doble, triple, make me come, come, mariposa Let me love you, mariposa, let me lick your ambition Marip, marip, mariposa Quiero ser el taladro con que cuelgas la pintura, con que adornas la pared de tu casa Quiero ser el sillón donde firman los recuerdos, esos donde te revuelcas como gata Danza y faca, take em, por llamar tu atención, con esta mi canción tan malograda Pero entiéndeme, Manuela, que la cosa está pelada por todo lo que se mira en la pantalla Doble, triple, make me come, come, mariposa Let me love you, mariposa, let me lick your ambition Marip, marip, mariposa Marip, mariposa Doble, triple, make me come, come, mariposa Let me love you, mariposa, let me lick your ambition Marip, mariposa Marip, mariposa Marip, mariposa Marip, mariposa Marip, mariposa Let me love you, mariposa Marip, mariposa Marip, mariposa Marip, mariposa Let me love you, mariposa Let me love you, mariposa Let me lick your ambition Marip, mariposa Doble, triple, make me come, come, mariposa Let me love you, mariposa Let me lick your ambition Marip, marip, mariposa Let me love you, mariposa 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 Let me love you, mariposa 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 Gracias por ver el video.